Hola amigos, soy Matías Franco y me da mucho gusto que nos acompañen porque aquí les vamos a presentar la nueva Modena 125 de Itálica. No se despeguen, para conocer todos sus detalles. Es una motoneta de diseño vanguardista, en la que se aprecia su línea deportiva con detalles aerodinámicos. Desde su doble faro dividido, sus leds laterales horizontales y que viene presumiendo a un color blanco con gris que contrasta y resalta toda su imagen. En la parte frontal encontramos un manillar cómodo, ideal para manejo en zonas urbanas. En el mando derecho se localiza el control de luces principales, el botón de encendido eléctrico y el acelerador. En el mando izquierdo se localiza el control de direccionales, intermitentes, botón de luz alta y baja y botón de claxon. En la parte media se localiza su tablero, el cual es análogo y cuenta con velocímetro, odómetro e indicador de nivel de combustible. En la parte de arriba de los faros, en el panel frontal, se localiza una luz de cuartos en LED, la cual resalta su estética. Por su parte los faros son de lupa, lo que resalta su diseño vanguardista, además de brindar un mayor enfoque de luz permitiendo una mejor visibilidad. Y su perímetro también es de LED, algo que resalta su imagen. Sus direccionales están integradas en las cubiertas laterales, mismas que son de LED para dar una buena visibilidad. La suspensión delantera es de horquilla telescópica y cuenta con cubre polvo. Su freno delantero es de disco, lo que permite una buena frenada. Cuenta con un puerto USB para que siempre tengas batería en tus dispositivos electrónicos. Cuenta con espacio para colocar las piernas, además de un ancho para colgar una mochila o bolsa. Y así puedes llevar contigo más cosas. Los posapiés traseros son retráctiles para mantener su estética. La suspensión trasera es de basculante con monoamortiguador. El freno trasero es de tambor. Las luces traseras son de LED para mantener su buena visibilidad. Además, conservan el diseño vanguardista característico de este modelo. Su asiento es de buen tamaño para dos personas. Bajo el asiento se localiza un compartimento para llevar más cosas contigo. Aquí mismo, bajo el asiento, se localiza el acceso al tanque de combustible. Su capacidad es de 4.2 litros y cuenta con un rendimiento de 30 kilómetros por litro, por lo que puedes recorrer más de 120 kilómetros con un solo tanque. Su motor es de cuatro tiempos de 124.6 centímetros cúbicos. Cuenta con una potencia de 7.4 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto, con lo que alcanza una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora. Y su transmisión es automática por banda, lo que la hace muy fácil de manejar. Así que ya lo sabes, entra ahora mismo a italica.mx, adquiere la Modena 125 y dale estilo a tu camino, para que comiences a disfrutar con ese toque especial y divertido. Además, aquí podrás conocer todas las opciones de movilidad que tienen para ti. Fores Itálica es el motor de tu vida.